Es el máximo dirigente de una de las corporaciones tecnológicas más importantes del mundo, HP. Un camino hasta lo más alto que inició en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se graduó con el número uno de su promoción como ingeniero industrial. Por estas dos razones, entre otras, Enrique Lórez fue investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, la verdad es que estoy, por una parte, muy emocionado, y por otra, la verdad, un poco nervioso, porque dentro de rato tengo que hacer el discurso. Pero la verdad es que recibir el doctorado aquí, en casa, con mi familia, con mis amigos, con la comunidad, la verdad, no puedo pedir más. Yo creo que es una carrera ejemplar, empezar desde becario hasta llegar a ser el CEO de la compañía. Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de toda esa carrera. Y, evidentemente, también lo voy a poner en el contexto de la titulación, del ingeniero industrial que es. Porque yo creo que es un espejo en el que nuestros alumnos, los de nuestra escuela, los de la universidad, se pueden ver. En su discurso de agradecimiento, Lórez repasó algunos momentos determinantes de su vida, muchos mientras estudiaba en la OPV, y habló de su estilo de liderazgo, basado en el respeto y la exigencia. En inglés lo resumo diciendo, soft on people, tough on problems. Para conseguir esto, hay que construir una relación de confianza y cercanía, que haga que las personas nos sigan, que crean en lo que queremos conseguir. El rector señaló que Enrique Lórez es una de las personas más relevantes que ha pasado por esta universidad y sirve de referente para toda la comunidad universitaria. Toda una carrera desarrollada en una misma empresa que ha llegado desde lo más básico y ha sido protagonista de algunos cambios muy importantes en la empresa y ha acertado. Qué difícil es en este mundo de la tecnología, que muchas veces no sabemos muy bien por dónde va a ir y donde hay una competencia impresionante. Y este es un momento, además, de cambio. El presidente de AHP sigue vinculado a la OPV, ya que forma parte del Consejo Estratégico de la Escuela de Ingeniería Industrial. En su opinión, la universidad, como institución, debe evolucionar teniendo claros sus principios básicos. Lo que tenemos que mantener es entender los principios básicos, porque si entiendes los principios básicos, luego cuando las cosas cambian, es fácil seguir entendiéndolas. Lo que sí que hay que hacer es enseñar más a pensar, a razonar, a cómo utilizar información que ya está disponible para construir cosas nuevas. AHP ocupa el puesto número 63 en la lista de Fortune 100 y es el segundo fabricante de ordenadores personales a nivel mundial. En España, uno de cada cuatro ordenadores vendidos son de esta marca.